Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Consumidor, el Ayuntamiento de Campo de Criptana, a través de su Oficina Municipal de Información al Consumidor y del programa La Mancha en la Onda de Onda Cero, realizaba un programa especial en el que se hacían eco de esta efeméride y de los logros y avances que se habían dado en esta materia en los últimos años. De esta manera, el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres comparecía ante los micrófonos para destacar el gran trabajo que el técnico responsable de la OMIC ha realizado a lo largo de todos estos años en pro de la información y la garantía de los derechos como consumidores de los vecinos. En este sentido, Lucas Torres apuntaba que el consistorio, siempre concienciado con este tema, ha dado facilidades a los vecinos para acceder a dicho servicio, como por ejemplo con la ubicación de la oficina dentro del Ayuntamiento. Estamos en la puerta del Ayuntamiento porque es como queríamos que fuese la oficina de la OMIC. El primer sitio donde pasa la gente cuando llega a Criptana, como ves, es la oficina de atención al ciudadano y la OMIC. Y la verdad es que desde que se hizo esta reforma fue un acierto, igual que hace 15 años fue un gran acierto que se hiciera un programa de radio para que lo pudiéramos compartir todas esas experiencias de la OMIC de Campo de Criptana con toda la comarca. Y yo creo que el mayor acierto fue que hace 24 años, 23, 24 años, Ramón García Cajarrubios abriese como alcalde esta oficina de la OMIC y además que supieron, acertaron, y lo digo delante de él, pero acertaron de lleno en la figura de José Luis Torrente como responsable de esta oficina. El responsable de la OMIC criptanense, José Luis Torrente, informaba que habían sido más de 4.000 las consultas que el servicio había realizado en el último año, apuntando que de las quejas manifestadas, muchas se habían resuelto con éxito. Datos que eran bien recibidos por Lucas Torres y de los cuales apuntillaba que muy pocas quejas habían venido del comercio criptanense, síntoma de buena salud de los comerciantes del municipio. Las informaciones que son directas han subido muchísimo. O sea, tener más de 4.000 personas diciendo, José Luis, ¿y qué tengo que hacer? Por favor, la factura de esto o de lo otro. ¿Qué tengo que hacer porque voy a comprar un coche? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Pues voy a comprar un frigorífico, ¿qué es esto del etiquetado AAA? Todo ese tipo de cosas que, como bien dice nuestro nombre, Oficina Municipal de Información al Consumidor, lo primero es la información. Entonces, con esa información evitamos futuras reclamaciones, puesto que siempre lo hemos dicho, tanto tú como yo, y siempre lo seguiremos diciendo que la mejor arma del consumidor es la información. Si ha habido 5.000 consultas, cerca de 600 reclamaciones, y por cierto se han resuelto el 90%, con lo cual felicito a José Luis y a toda la gente que ha colaborado con José Luis, en un tanto por ciento mínimo, 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 son reclamaciones del comercio de Campo de Iriptana. Prácticamente, vamos, lo podrá decir José Luis mejor que yo, pero prácticamente no ha habido ninguna queja del comercio de Campo de Iriptana. Son mínimas, con lo cual quiere decir que no solamente tenemos un comercio saludable, sino que tenemos un comercio de manos limpias, transparentes, y que está al servicio del usuario.